Mía Mía, aunque con otro contemples la noche y de alegría hagas un derroche nunca te olvides, sigue siendo mía Mía, porque jamás dejarás de nombrarme y cuando duermas habrás de soñarme hasta tú misma dirás que eres mía Mía, aunque te liguen mañana otros lazos, no habrá quien sepa que orar en tus brazos nunca te olvides, sigue siendo mía Mía, aunque mañana te liguen Otros lazos, no habrá quien sepa que orar en tus brazos Nunca te olvides, sigue siendo mía Sí, siempre mía Mía, aunque mañana te olvides, sigue siendo mía Mía, aunque mañana te olvides, sigue siendo mía